Atacama Viva Televisión presenta reportajes ¿Quiénes somos los atacameños? ¿Cuáles son las características más importantes que nos identifican? ¿De qué forma el lenguaje se hace fundamental en la cultura de nuestros áridos parajes nortinos? Estas son parte de las interrogantes que se intentaron develar en el encuentro liderado por el sociólogo Francisco Astudillo, uno de los destacados columnistas de Atacama Viva. Quisimos hacer una actividad que fuera algo distinto, que de alguna forma sirviera para cerrar simbólicamente el proceso y que además para reposicionar el tema de la cultura local. Llegó desde el sur y hoy es hijo adoptivo de Atacama. Este bachiller en letras de la Universidad Austral de Chile nos aporta al conocimiento y a la cultura de nuestra zona. La educación hoy día, desde la perspectiva de los aprendizajes, todos los medios deben ser utilizados para aprender. Y eso es positivo, digamos, que nuestros estudiantes no solamente piensen que pueden aprender acá en el aula, sino también a través de los medios, a través que obviamente los más medias son un elemento que incide mucho, digamos, en los aprendizajes de todas las personas. Entonces, claro que es positivo el esfuerzo que hizo, digamos, Francisco, de reunirnos y contarles un poco, ¿verdad?, cómo también se desarrolla la cultura, digamos, de mi perspectiva o por lo que yo hago, ¿verdad?, desarrollo cultural del lingüístico, del habla. Esté a comprar pan y me dicen, tenemos solo buen frío. Y dije, bueno, si está frío, caliente, ¿no importa? ¿Cuál es el problema? Dime si está frío, ¿no importa? Dice yo que a lo mejor vendían el pan recién salido del otro. Y cuando llegué a la casa me di cuenta que el pan tenía como una semana, ¿es la más? Como revista, nosotros buscamos entregarles contenidos de calidad a nuestra audiencia con respecto a temas de desarrollo regional, con un fuerte enfoque en los temas culturales. Por eso hoy, con Francisco Estudillo y Raúl Pañán, que son activos colaboradores de nuestra revista, nos sentimos en familia hablando de cultura. Es el interés de la juventud de los estudiantes de la Universidad del Mar, sede Copiapó, quienes participaron de este animado debate. Un diálogo necesario para la gente de Atacama y el mundo. ¡Gracias!